Vamos ahora con un tema político y es que tras la denuncia de plagio en el 2016 contra César Acuña Peralta pues muchas cosas pasaron, la Universidad Complutense anunció una investigación que terminó un año después concluyendo que no existió plagio sobre el fondo del contenido de la tesis doctoral la que consideraron un tema de investigación original y novedoso pues a raíz de esa conclusión César Acuña ha acudido ahora a los tribunales españoles para denunciar a quienes lo tildaron, dice él, de plagiador en ese país entre estos a un investigador español llamado Miguel Gallardo Acuña dice que lo que busca es remediar su honor dañado y lo que más parece en este momento es que la campaña presidencial estaría ya en marcha una entrevista exclusiva con Vicky Zamora y Eduardo Cobos Señora Acuña, ¿desde hace cuánto tiempo no da usted una entrevista? Bueno, desde marzo de 2016 cuando estaba de candidato a la presidencia de la República La plata lo dejó sin cancha en las elecciones presidenciales de 2016 ¿Plagio o no plagio César Acuña? De ninguna manera Ningún tribunal lo ha condenado por el delito de plagio pero sí existe una condena moral sobre él No, 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 lo de atender no es plagio, es copia A dos años y medio de un proceso electoral intenta limpiar su camino ha acudido a los tribunales españoles para demandar al hombre que lo denunció en España por plagio en su tesis doctoral El honor de las personas reales, por lo tanto, como persona se le ha denunciado al señor Gallardo y espero que se haga justicia y reconociendo que no se debe mediar el nombre de las personas La tesis es original La originalidad lo ha demostrado la Comisión Jurídica que son expertos en dar evaluación en temas universitarios En España se concluyó que no procedía la revisión de oficio del título de doctor de César Acuña Para ellos no existió plagio, no hubo delito a pesar que en la tesis se hallaron párrafos e incluso páginas completas copiadas de otros autores ¿Alguien lo ayudó a redactar este documento, esta tesis? Claro, tiene que haber un equipo de redacción La provisión tiene que haber un equipo de redacción ¿Equipo de redacción? Pero claro, para que pase una tesis no es que pase lo fácil ¿Pero ese equipo de redacción era personas allegadas a usted? Allá en Madrid De boca del propio César Acuña, hoy sabemos que él no redactó su tesis doctoral sino que fue un equipo, un grupo de personas el que hizo el trabajo por él Equipo de redacción Pero claro, para que pase una tesis no es que pase lo fácil Esta noche en Panorama, César Acuña rompe su silencio para hablar de su tan cuestionado título de doctor de la Universidad Complutense de Madrid sin descartar sus todavía aspiraciones presidenciales ¿Quién no puede soñar o aspirar a ser presidente? Si como presidente tú puedes servir, puedes trabajar por tu país ¿Qué título ostenta usted? Ahorita a nivel de doctorado soy doctor egresado de la Universidad Complutense y este grado de acuerdo a la constitución de España es firmado por el rey ¿Es dado por el rey? El grado de César Acuña es firmado por el rey La noticia fue un escándalo internacional Un candidato a la presidencia del Perú había logrado aprobar una tesis doctoral en una de las universidades más prestigiosas del mundo plagiando párrafos y párrafos de textos La comisión jurídica de la Comunidad de Madrid con un dictamen contundentemente le dijo al rector que no se había cometido un plagio que la tesis era original y por lo tanto mantengo el grado de doctor que me costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio para conseguirlo César Acuña mantiene su título como doctor una investigación que se basó en el fondo más no en la forma concluyó que la tesis era original que el tema de investigación era novedoso y que por lo tanto no podía anularse su título profesional guste o no, César Acuña sigue siendo doctor ¿Cuál era el título de su tesis? Es una investigación muy importante y que esta investigación es cómo es que la formación docente influye en el rendimiento de los estudiantes y creo que es la única investigación que se ha hecho La tesis fue analizada por la Comisión Jurídica Asesora de Madrid separándola en dos partes en el marco teórico donde se hallaron las irregularidades y en el fundamento donde se expuso la investigación todos, sin excepción hallaron las hojas completas que fueron copiadas literalmente sin citar al autor El autor de la tesis realizó un conjunto de prácticas que distan considerablemente de lo deseado Se observa omisiones sistemáticas graves inadmisibles por la comunidad académica Es una práctica indebida inadecuada y poco respetuosa con el trabajo de los demás pero no puede considerarse por eso que esta tesis sea un plagio Los consultores, sin embargo coincidieron que la tesis era novedosa original que no existía documento alguno en el que se haya evaluado a alumnos peruanos en universidades privadas del país Y los que me conocen casi nunca leo o nunca escribo pero he tenido la oportunidad de darme el tiempo Feria del libro hay que leer ¿Cómo hizo César Acuña para escribir una tesis tan grande cuando él acaba de admitir que leía muy poco? Pero, por ejemplo eso fue lo que pasó lo que pasó en Trujillo por ejemplo y me acuerdo que y aquí lo voy a contar me acuerdo que fue la feria fue una feria fue una la feria del libro en Trujillo Y los que me conocen casi nunca leo Y se iba a presentar Varga Llosa con la feria del libro invitado especial y lo que yo dije fue para dar un discurso para dar un discurso normalmente nunca me preparo nunca así dije nunca pero ahora que yo ahora ahora yo ahora yo leí ahora ahora yo me he preparado para decir lo importante cuán importante la feria del libro lo malinterpretaron las palabras hicieron un hicieron un digamos en primera plana Acuña no lee porque lo que se escucha lo que se escucha es yo no no suelo leer casi nunca leo pero ¿cómo no? pero ¿cómo no pueden? pero imagínate ¿cómo cómo pueden creer que no puedo que no nunca leo si he hecho inicial primaria secundaria maestría doctorado ¿y cuál ha sido el último libro que ha leído César Acuña? por ahora estoy todos los días ahora dedicado a leer los diarios todos los días ¿los periódicos? todos los días para informar de lo que pasa en este país ¿y algún libro en especial? por ahora no por ahora no estoy metido toda la información de los diarios de los diarios porque creo que ya yo debo estoy en el momento que debo estar informado de lo que pasa en este país ¿no? para César Acuña no se trató de un plagio sino de omisiones involuntarias no cometió delitos sino una pequeña falta que ya subsanó aquí hablan de programas tecnológicos como el Turnitin o el Amplac y acá por ejemplo detectan un 38% de similitudes en el documento ¿cómo justifica usted que estos programas informáticos si hayan encontrado párrafos e incluso páginas enteras con textos que le pertenecían a otros autores? no, ahí en el informe de acción jurídica dice que ese Turnitin más es para inversiones cuantitativas más no no tiene mucha validez para inversiones cualitativas ¿hace usted algún mea culpa esto? o sea, si hubieron párrafos y si hubieron hojas completas que no tuvieron las citas correspondientes eso es innegable pero es lo que dice la informe hay irregularidades en cuanto en cuanto no 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 indicar los no los los autores de ¿no? pero ellos entienden que no ha sido una mala intención fue en 1999 y en el 2000 que César Acuña viajó a España quería tener el grado de doctor y decidió ingresar a la Universidad Complutense de Madrid ¿cuántas páginas tuvo su tesis? como 420 páginas ¿420 páginas? sí, sí grande ¿cuánto tiempo escribió? mira que hemos estado del año 2009 del año 1999 hasta el 2009 ¿10 años? casi 10 años ¿para armar la tesis? presentación presentación y corregir presentación no es fácil sacarse un doctorado en la Complutense ¿alguien no ayudó a redactar este documento esta tesis? por en esa época no que ya son muy exigentes son muy exigentes ya la última etapa de escribir la redacción final tiene que ver con una persona especial pero todo todo el tema de la investigación lo hace el alumno y el alumno tú te vas o sea usted investigó y hubo otra persona que redactó claro tiene un equipo de redacción la provisión tiene que ver un equipo de redacción ¿equipo de redacción? pero claro no es una para que pase una tesis no es que pase lo fácil ¿pero ese equipo de redacción era personas allegadas a usted? allá en allá en Madrid sus calificaciones fueron sobresalientes a la tesis presentada se sumó la sustentación que realizó ante un jurado evaluador que aprobó su investigación la verdad que yo no imaginé que iban a inventar que hay plagio porque como ves fue un invento yo no imaginé que pero no solamente estuvo cuestionada esta tesis ¿no? o sea hubieron otras también que estuvieron cuestionadas no porque mira la pero nunca la de Lima nunca me comunicó a mí que hubo plado que yo por lo menos que yo vaya a aclarar nunca o lo del libro del señor Otoniel también pero eso se ha aclarado se ha aclarado yo he conversado con él ha sido mi profesor hemos conversado pero todo eso se ha aclarado ya la fiscalía lo ha archivado todo está todo ordenado y la verdad es que el fiscal sabrá porque lo porque yo no puedo explicar eso porque creo que quien debe explicar es la fiscalía del caso ninguna de las denuncias contra él han llegado al poder judicial el plagio es un delito pero nadie lo demandó en Perú salvo el español Miguel Gallardo que intentó llevar a Acuña a los tribunales demanda que hoy ha sido respondida con otra demanda doctor Acuña nos dio órdenes e instrucciones expresas para que se reparara su honor su imagen y también una cierta xenofobia que existía contra bueno en definitiva un alumno desdoctorado extranjero en España y eso es lo que estamos sustanciando ahora oiga Jesús Sánchez Lambas contratado por César Acuña es un prestigioso abogado español que representa en los tribunales a duques e infantas a miembros de la nobleza de España pero que hoy ha tomado también el caso de este hombre de raza distinta creo que el honor vale mucho y por lo tanto que hemos denunciado al señor Gallardo primero comenzamos con el señor Gallardo luego será la universidad o sea va a denunciar a la universidad competencia tiene que ser así porque no es no es justo que haya una discriminación usted se sintió discriminado pero claro que sí uno tiene que respetar cuando tiene razón con César Acuña existen más dudas que respuestas cómo logró tantos títulos ser bachiller máster e incluso doctor y mejor deberían preguntarse cómo ingresó a la universidad nacional de Trujillo sabiendo que en esa época era difícil ingresar cómo hizo para terminar cuando el decano decía que nunca lo tuvo como alumno y aparecía con otros aprobatorios pero cómo van a graduar a una persona que no ha terminado recuerda que después de San Marcos en la universidad de Trujillo usted fue desaprobado en primera instancia dentro de la universidad de Trujillo con esa tesis pero creo que ahí están los resultados lo innegable es que César Acuña posee títulos entregados por prestigiosas universidades pero es innegable también que existen serias dudas y cuestionamientos sobre su ética y transparencia con la que ha llevado su trayectoria académica hay que para triunfar hay que estudiar hay que trabajar ¿cuánto estudió César Acuña? toda mi vida yo sigo estudiando ¿sigue estudiando? yo sigo preparando yo sigo saliendo a los extranjeros por ejemplo de aquí en febrero voy a un curso a Costa Rica ¿para estudiar qué? a un curso en donde hay un curso que dictan los expresidentes una sucursal que de Jarbra en Costa Rica o sea va a escuchar a los expresidentes voy a escuchar Acuña ha sido presentado a los tribunales españoles como un reputado político y empresario peruano que actualmente se encuentra en la carrera por la presidencia del país ¿quién no puede soñar o aspirar a ser presidente si como presidente tú puedes servir puedes trabajar por tu país? ¡acuña presidente! sigue siendo su sueño ser presidente de la república del Perú y te voy a contestar el hecho de haber fundado el partido haber fundado el partido ya hace 17 años quien funde el partido aspira no solamente a gobernar un distrito una provincia una región quien funda un partido aspira a gobernar el país imagínate yo nunca me imaginé que el partido que funde hace 17 años Alianza para el Progreso hoy sea el partido con más presencia nacional es el único partido que tiene cuatro gobiernos regionales es el único partido que tiene 270 gobiernos distritales tenemos 28 gobiernos provinciales y si sumamos regidores distritales regidores provinciales consejeros tenemos cerca de 1.600 autoridades y por eso que después de nosotros lejos nos sigue acción popular es el hombre de la plata como cancha el candidato que pasó a la historia por haber sido excluido en medio de una campaña presidencial en la que invirtió una lluvia de millones esa expresión fue una denuncia penal la verdad que trabajo como cancha esfuerzo como cancha y que se transforma en algo que te da para vivir en dinero como cancha no lo quiere decir regalar dinero como pan caliente significó el fin de su candidatura presidencial en el 2016 el error político es no haber no haber estado informado que dar una dávida una dávida era motivo de su exclusión y que yo ahí creo que la responsabilidad ha sido del presidente legal que debería decir señor candidato por si acaso usted no puede cometer tal o cual falta porque eso es motivo de exclusión pero no podía creer cómo es posible y además yo la verdad y a mí sí la verdad me un poco me me desalentó porque dije mira cuando yo viajaba al interior yo llenaba plazas porque llegaba César Acuña llegaba pues el provinciano ha permanecido tres años en silencio lejos de las cámaras y los reflectores que hoy comienzan a apuntar sobre él una investigación fiscal en el norte estaría por iniciarse contra los Acuña digo pueden decir de todo pero no no va 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 son comentarios son comentarios pero es simple no ahora imagínate se dice que yo hablé con una persona para que el el rector de la CIPAM vote por no era por nombramientos en el consejo nacional de la magistratura si yo soy el dueño de la en esa época yo era dueño de la CIPAM porque puedo yo hablar con otra persona que hablen con mi rector es ilógico conocí a alguno de los miembros del consejo nacional de la magistratura no la verdad que que interés podría tener yo para que no me a tal o cual persona para que no van a aparecer fotografías de usted de ninguna fotografía eso sí mi palabra ninguna que digan de decirles habrá muchos pero que demuestren es otra cosa es César Acuña el hombre que no descarta sus aspiraciones políticas a la presidencia del Perú y luego de la querella contra este investigador especial sigue otra se sigue otra contra la misma universidad complutense porque de acuerdo a lo que le informaron a Vicky Zamora el momento en que anunció que se abría una investigación afectó la campaña electoral de aquel entonces bueno lo que sí queda clarísimo es que ya tenemos un candidato en carrera así